Bienvenidos una vez más, mi nombre es Cecilia Ferrario. Para los que no me conocen, soy médica, radióloga, especialista en imágenes torácicas y vasculares. Y en el video de hoy y en los siguientes, vamos a dedicarnos a analizar cuáles son las actualizaciones del glosario de términos para imágenes torácicas de la Sociedad de Fleissner. Empecemos. Este glosario de términos nació hace 40 años y como te podrás imaginar, no solo medicina, sino también radiología avanzó muchísimo en este tiempo. Así que lo que se intenta con esta actualización es estar más en sintonía con los términos que se están utilizando actualmente en el ámbito de la medicina y de la radiología y dejar a un lado aquellos términos que quizás cayeron en desuso o son más confusos de lo que aclaran. Sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son los términos importantes que se incluyen en esta actualización publicada a fines de febrero de 2024 en la revista Radiology. Uno de los cambios dentro de esta guía fue incluir a los términos dentro de tres grandes grupos. Por un lado, el grupo de anatomía, el grupo de fisiología y el grupo de patología para dividir aquellos conceptos de anato que son muy importantes, de fisio que son muy importantes, pero sobre todo de patología que son muy importantes. Y en la guía se aclara que estos términos que tienen que ver con patología pulmonar no siempre son compartidos o tienen el mismo significado cuando se usan en el ámbito de la anatomía patológica. Así que si sos patólogo, contanos si existe alguna diferencia en los términos que vamos a usar a continuación entre lo que nosotros hablamos en radiología y lo que ustedes hablan en anatomía patológica. Uno de los primeros conceptos, obviamente esta guía, este glosario, está en orden alfabético, así que vamos a arrancar por la A. Y los primeros conceptos que se empiezan a manejar son los términos de broncograma aéreo. Fíjate que acá la guía nos muestra un ejemplo de broncograma aéreo en una tomografía. Esto es una reconstrucción coronal pareciera en MINIP, que es una técnica de post-procesamiento mínima intensidad de proyección que nos sirve muchísimo para evaluar la vía aérea. Fíjate cómo acá, en algunos casos es más difícil de ver, pero también se puede ver en la radiografía convencional. Esto es una radiografía de frente. Y de lo que nos habla el broncograma aéreo es que existe aire dentro de la vía aérea rodeada por una ocupación que puede ser total del espacio alveolar, en ese caso hablamos de consolidación, o parcial del espacio alveolar, y ahí hablamos de vidrio esmerilado. Cualquiera de esos dos fenómenos que sucedan van a generar esta imagen, que es la permeabilidad de la vía aérea dentro de un parénchima con espacios alveolares ocupados. Otro término importante que se describe en el glosario es el término de air crescent sign, que muchas veces en español se traduce a signo de aire creciente, pero realmente, por el significado de la palabra, la traducción adecuada sería el signo de la media luna de aire. De todos modos, como todos la usamos tanto, hablamos de signo de aire creciente o media luna de aire como sinónimos, y ya sabemos todos que en español y en inglés nos estamos refiriendo a esta imagen con densidad de aire en forma de media luna. ¿Qué sucede en el parénchima pulmonar? Inicialmente se creyó que era un signo de curación de una aspergilosis invasiva, pero con el pasar del tiempo se empezó a ver que este signo se veía también en evolución de infarto pulmonar por retracción y formación de hematomas en este parénchima pulmonar infartado o en la sobreinfección fúngica de cavidades pulmonares preformadas como sucede en el aspergiloma o en el misetoma pulmonar. En todos estos casos puedes usar este término de signo de media luna de aire o, como te decía, mal traducido, pero muy usado, signo de aire creciente. Fíjate que acá nos muestra este signo en una aspergilosis angioinvasiva y acá nos muestra el mismo hallazgo tanto en radiología convencional como en tomografía computada, en este caso secundario a la sobreinfección fúngica de una cavidad pulmonar preformada, un misetoma pulmonar. Otro de los términos que menciona el glosario es el término de atrapamiento aéreo y este concepto es muy importante. Cuando hablamos de atrapamiento aéreo en radiología torácica nos referimos a la ausencia de salida del aire dentro del espacio alveolar secundario a la obstrucción de la vía aérea más proximal, ¿sí? Queda aire atrapado dentro del espacio alveolar y la guía hace mucho énfasis que solo podemos hablar de este signo cuando tenemos una secuencia en expiración de la tomografía, ¿sí? Fíjense, acá en la misma guía nos muestra una tomografía en inspiración máxima, un corte axial, y un corte axial en expiración máxima también. Y acá vemos estos espacios focales con una disminución de la densidad que se produce por el atrapamiento de aire en este sector de parénchima pulmonar patológico comparativamente con el parénchima pulmonar normal y una ausencia de pérdida de volumen fisiológica que debiera suceder durante la expiración. O sea que en esta secuencia las áreas patológicas van a ser las que veamos hipodensas con volumen conservado, mientras que las áreas de parénchima pulmonar normal van a ser las que veamos parcialmente colapsadas con aumento de la atenuación. La misma guía nos habla de que es frecuente evidenciar áreas bien demarcadas, bien delimitadas, entre el área de atrapamiento aéreo pulmonar y el parénchima pulmonar sano. Sin embargo, nos menciona que este patrón es difícil de distinguir de áreas de hipoperfusión, que también se verían hipodensas, pero en ese caso no sería por atrapamiento aéreo, sino por una disminución en el calibre de los vasos que irrigan esa región pulmonar. Así que atrapamiento aéreo, este patrón que vamos a mencionar en nuestro informe, únicamente si tenemos la secuencia en expiración cuando veamos estas áreas focales, que tienen menor atenuación que el parénchima pulmonar normal y que no disminuyen su volumen, como te decía, en esta adquisición en expiración máxima. Y acá un apartado del glosario nos va a mencionar de qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a la localización de lesiones pulmonares dentro del parénchima. Y empieza a describir el término de broncocéntrico. Se habla de una lesión broncocéntrica cuando está adyacente a los bronquios que ventilan esa región de parénchima pulmonar. En general son lesiones que están más centrales y no tanto periféricas. También menciona el término centrilobular, que esto es en inglés centrilobular, para nosotros sería centrolobulillar. Está dentro de, en el centro del lobulillo pulmonar secundario. Acá en este ejemplo estamos viendo múltiples micronódulos centrocinares con atenuación en vidrios merilados, centrocinares o centrolobulillares. Yo los uso como sinónimo. En este caso que es altamente probable que sea o una bronquialitis respiratoria o una neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica. No lo dice, pero esos son nuestros posibles diagnósticos diferenciales. Obviamente va a depender mucho del contexto clínico del paciente. Pero recordá, esto es broncocéntrico. Esto es centrolobulillar. Acá nos da más ejemplos del patrón centrolobulillar. Lo importante es analizar las cisuras, el espacio subpleural. Cuando hablamos de lesiones que tienen una localización centrolobulillar o centroacinar, no van a estar en contacto con la pleura. No van a estar localizadas en la periferia del pulmón. Y así es como lo identificamos. Fíjense acá, el espacio subpleural perfectamente respetado. Existe otro término que es el término de distribución difusa. Cuando hablamos de distribución difusa, nos estamos refiriendo a cómo se distribuye la lesión en el lóbulo pulmonar. Y en general nos estamos refiriendo a que afecta tanto la región central como la región periférica del lóbulo pulmonar sin ningún predominio. Digamos, afecta de forma simétrica, digamos, la región central y la región periférica. Endobronquial, acá no hay mucha ciencia. Cuando hablamos de una lesión endobronquial, nos referimos a que esa lesión está ocupando total o parcialmente, no importa, la luz de algún bronquio. Endotraqueal, si ocupa la tráquea. Endobronquial, y acá nos muestra un ejemplo de lesión endobronquial. Fíjense que esto es el lumen, esto es la pared del bronquio. Por dentro debiéramos ver una densidad aire homogénea. Sin embargo, estamos viendo esta lesión focal que en ventana de partes blandas vemos que es una lesión densa. Uno de los diagnósticos diferenciales dentro de este tipo de lesiones es el tumor carcinoide, tumor neuroendocrino. Otro ejemplo de lesión endobronquial. Fíjate acá, tomografía computada con contraste, con contraste endovenoso en ventana de mediastino o de partes blandas. Acá vemos esta lesión endobronquial. Fíjate acá, no sé si lo podés ver. Esto se ve parcialmente el lumen de la tráquea. Esto es el lumen del bronquio. Esto sería la pared superior del bronquio, la pared inferior. Y en la pared inferior, con un poquito de afectación del parenquema pulmonar periférico, vemos esta lesión endobronquial dentro del lumen del bronquio. Otro término que usamos muy frecuente es extrapleural. Y este término es muy interesante porque muchas veces nos ayuda a distinguir patología pulmonar de pleural, de pared torácica, benigna de maligna. Así que es muy interesante conocer este concepto. Recuerden que entre la pleura parietal y la fascia que recubre la pared torácica, hay grasa. Esa grasa ni siquiera se ve, es milimétrica. Pero cuando existe una hipertrofia de la grasa extrapleural, es que podemos ver claramente este espacio. Fíjense, tenemos la pared torácica por un lado. Por tomografía, nosotros podemos ver los arcos costales, los músculos intercostales. Acá tenemos la pleura parietal costal y entre pleura parietal y pared torácica tenemos esta grasa extrapleural. Esto sería el espacio extrapleural y cuando encontremos alguna lesión ahí, vamos a hablar de que es una lesión extrapleural. A veces no tan fácil de distinguir, pero es importante que conozcamos el término que es el objetivo de este glosario. Acá nos habla de este término que en inglés es fisural, para nosotros en español es fisural, que va a ser una lesión o una imagen que estamos describiendo que está en relación con las fisuras. Acordate, tenemos dos fisuras, mayor y menor, del lado derecho, y una única fisura, oblicua o mayor, también podemos mencionarla, del lado izquierdo. Cuando tengamos lesiones que estén en relación con la fisura, vamos a hablar de nódulo cisural, por ejemplo. Como en este caso, fíjense, muchas veces los nódulos están cisurales, o a veces nosotros usamos el término yuxta-cisural, con morfología ovoidea, son ganglios intrapulmonares, así que reconocer esta ubicación muchas veces puede ser importante para hacer diagnóstico. El término focal. Yo hablo mucho de lesiones focales, y lo que quiere decir es que es una lesión que está bien circunscripta. Las características de los bordes, después podemos describirla, pero fíjense que yo puedo marcar perfectamente dónde está mi lesión. Y en la guía lo dice perfecto. Confinado, delimitado a un área específica del parenquima pulmonar. Esta me encanta, la descripción de distribución geográfica. Es espectacular, después le dan la... Porque lo que dice, obviamente, geográfica, es que se distribuye en una forma parecida a la distribución de las regiones en un mapa. Y lo que se refiere es que yo puedo marcar perfectamente el límite entre áreas que en general van a ser parcheadas de parenquima pulmonar afectado con parenquima pulmonar sano, ¿sí? Acá nos muestra dos ejemplos de una distribución geográfica. Yo no es un término que realmente use mucho en la práctica, pero quizás a partir de ahora lo empiece a usar más. Entonces, fíjense que tenemos áreas focales de parenquima pulmonar afectada, adyacente a áreas de parenquima pulmonar normal. Y lo que nos dice este término es que yo puedo delimitar perfectamente como las diferentes regiones de un mapa, el límite entre esta área patológica y esta área de parenquima pulmonar normal. Distribución geográfica. Multifocal. Acá la guía dice que afecta dos o más áreas. Esta es la traducción, así que multifocal puede tener un uso bastante variado dentro de los diferentes patrones que nos encontramos en radiología torácica. Pero si tienes afectación de dos o más áreas del parenquima pulmonar, ya puedes hablar de distribución multifocal o lesiones multifocales o patrón multifocal. Acá fíjate que estamos viendo dos ejemplos. Tenemos lesiones centroacinares y también supleurales que afectan en este caso el parenquima pulmonar bilateral en más de un lóbulo. Fíjate, acá tengo afectación de los dos lóbulos superiores, pero también afectación de los dos lóbulos inferiores. En este caso la guía me habilita a hablar de multifocal. Y este otro ejemplo, lesiones de características distintas. Fíjate que acá tengo una lesión pulmonar cavitada, pero la distribución también es multifocal. Afecta dos o más áreas dentro del parenquima pulmonar. Acá nos muestra dos ejemplos de otro término que también usamos muchísimo, que es el término peribroncovascular. Y esto quiere decir que la lesión, la imagen, el hallazgo que estás viendo se distribuye a lo largo del intersticio peribroncovascular. Fíjate cómo acá estamos viendo bronquio. Obviamente acompañando el bronquio siempre vamos a encontrar a una rama de la arteria pulmonar. Y en el intersticio que recubre estas estructuras vamos a encontrar estos hallazgos patológicos que podemos describir como peribroncovasculares. Fíjate que en este caso es una afectación más lineal, más difusa, y en este caso más micronodular o nodulillar, pero siempre de distribución peribroncovascular. Este término que es relativamente nuevo es el término de patrón perilobular. Se refiere a opacidades curvilíneas en forma de arcada que remedan los límites del lobulillo pulmonar secundario. Fíjate esta morfología en arcos, esto fue un boom después de la pandemia COVID que hemos tenido porque es un hallazgo muy característico o muchas veces presente de la neumonía organizativa. Hemos visto en pacientes con infección COVID neumonía organizativa durante la evolución y esto es un patrón que empezamos a ver cada vez más frecuente. Se veía obviamente antes, pero bueno, la nueva generación tuvo como un golpe de ojo, mucho patrón perilobular de golpe que nos vino bien para aprenderlo. Entonces fíjense cómo pareciera que rodea esto que remeda el lobulillo pulmonar secundario. Son consolidaciones curvilíneas que conforman estos dos ejemplos de patrón perilobular. Otro ejemplo, fíjense qué lindo, en forma de arcada, también lo menciona la guía, estas opacidades, como te decía, y acá podríamos delimitar perfectamente el lobulillo pulmonar secundario con el bronquio y la arteria en su interior. Esto, parenquema pulmonar sano, rodeado por las opacidades o consolidaciones curvilíneas que mencionábamos. El patrón perilinfático. La guía nos dice que es un patrón de distribución a lo largo de los vasos linfáticos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de distribución perilinfática? Hablamos de lesiones, nódulos, micronódulos, que suelen estar comprometiendo tanto la región centroacinar o peribronquial del parenquema pulmonar como la región más periférica, la superficie pleural del pulmón. Es tanto centroacinar como periférica, subpleural, y tiene esta característica que para mí, esto es un concepto mío que me ayuda mucho, fíjense cómo los nódulos se agrupan, se quieren, se juntan. Esto te ayuda a distinguirlo del patrón hematógeno o al azar, que son nódulos que también están centroacinaris y subpleurales, pero no tienden a ser esta aglomeración de lesiones, ¿sí? Tienden a estar más separados, son más individuales, digamos, independientes. Entonces, esto es el patrón perilinfático de diseminación perilinfática que va a lo largo de los linfáticos pulmonares que acordate que pasan tanto por el centro del lobulillo como por la periferia del lobulillo y por el centro del pulmón como por la periferia del pulmón. Así que vas a encontrarte con este patrón. Cuando veas este patrón, lo primero que tenés que descartar es sarcoidosis y silicosis en nuestro entorno. Y acá habla un poquito del término pleural y es interesante lo que dice la guía porque propone tres términos. Pleural, con base pleural o subpleural. Y acá nos habla del término pleural, de qué hablamos cuando hablamos de una lesión pleural o de una imagen pleural. Y la guía sugiere que dejemos reservado el término pleural cuando tengamos cierta certeza de que esta lesión se origina en la pleura. Si la lesión compromete la pleura pero pareciera originarse en la pared torácica o en el pulmón, lo que sugieren es usar el término base pleural. Y menciona que también se utiliza mucho el término subpleural, pero ellos recomiendan más hablar de periférico. O sea que cuando hablemos de lesión pleural, tratemos de dejar ese término para cuando tengamos la certeza de que se origina en la pleura. Si tiene compromiso pleural, realmente yo no hablo de base pleural porque me parece que al español quizás yo lo estoy traduciendo mal, pero generaría más confusión. Yo hablo de con compromiso de la pleura, una lesión de X características, digamos. La voy describiendo y hablo de qué genera compromiso pleural. Y realmente yo, como ya vieron, como les estoy hablando, uso el término subpleural. Pero sepan que la guía recomienda más hablar de lesiones periféricas porque menciona que el término subpleural se utilizó tanto que a veces pierde un poco el sentido de la palabra. Y acá nos muestra ejemplos de engrosamiento pleural nodular difuso visto en ventana de parenquema pulmonar y en ventana de partes blandas. Acá se ve el compromiso pleural y acá la guía nos habla de que estas son lesiones pleurales. Otra lesión pleural, sí, en ventana de partes blandas. Y acá nos muestra otro ejemplo de lo que podríamos llamar lesión pleural en ventana de parenquema pulmonar y en ventana de partes blandas. Otro ejemplo de a qué lesiones podríamos llamar lesiones pleurales. Fíjate que son engrosamientos pleurales en placa o focales en la región pósterobasal de ambos hemitórax. Si cambias la ventana podrías ver si estos están calcificados o no, que aquí parecen. Y acá tenemos nuestro viejo y conocido apical cap o casquete apical. Lo podés mencionar también como engrosamientos pleuro-parenquematosos via apicales. Se cree que están relacionados con cambios isquémicos crónicos de la pleura visceral, muy relacionados con la edad. Acá la guía nos muestra ejemplos de lo que hablamos cuando hablamos de distorsión arquitectural o distorsión de la arquitectura pulmonar y esto se refiere a que existen cambios tanto en los bronquios como en los vasos como en el intersticio pulmonar que alteran la morfología normal y lo que menciona la guía es que suelen estar asociados a fibrosis pulmonar, a cambios fibróticos, a afectación del intersticio. Fíjate que podemos ver en general asociada pérdida de volumen y los hallazgos van a ser muy heterogéneos. Podemos ver bronquiectasias, reticulación, áreas con atenuación en vidrio esmerilado, fíjate acá más reticulación con espacios aéreos quísticos, bronquiolectasias, algo de panalización. Está muy relacionado el término de distorsión arquitectural o distorsión de la arquitectura pulmonar con la intersticio patía fibrótica pero también lo podés ver en otras entidades como por ejemplo cambios pulmonares posactínicos, secuela de infecciones granulomatosas, alguna infección severa o alguna precedente que haya tenido el parenquema pulmonar que haya curado con secuela y generado la consecuente alteración de la arquitectura pulmonar. A eso nos referimos, el término es distorsión arquitectural. Me encanta que hayan incluido este término porque muchas veces en radiología torácica lo confundimos que es el término de asbestosis. Recordá que la asbestosis es fibrosis pulmonar por exposición al asbesto. En la guía nos habla de que obviamente estos pacientes tienen mayor riesgo de sufrir cáncer de pulmón y mesotelioma y nos dicen que la presencia de placas pleurales puede estar o no asociada a la presencia de asbestosis. ¿Y por qué te digo que es importante conocer este término? Porque muchas veces hablamos de asbestosis cuando encontramos afectación pleural por exposición al asbesto, que no es lo mismo. Recordá, asbestosis es fibrosis pulmonar. Si encontrás placas pleurales parcialmente calcificadas que comprometen la pleura diafragmática, respetan los senos costodiafragmáticos, es un hallazgo bastante característico de enfermedad pleural por exposición al asbesto, pero no necesariamente de asbestosis. Así que genial que en el dulcerio de término se incluyó esta palabra. Acá nos muestra ejemplos de nuestra vieja y querida atelectasia, que se refiere a la pérdida de volumen del parenquema pulmonar, una pérdida del aire dentro de los espacios alveolares, que puede ser total, en el caso de que, por ejemplo, si hay atelectasia un lóbulo completo, como nos muestra en este caso, o una atelectasia parcial, no de todo el lóbulo, sino de parte de un lóbulo, que puede ser un segmento o una región subsegmentaria, que se colapsa y genera este aumento de la atenuación con pérdida de volumen. Otro ejemplo de atelectasia completa y atelectasia parcial en radiografía de tórax simple. Y acá nos menciona esto del pico yuxtafrénico, muy característico de la atelectasia lobar total del lóbulo superior derecho, que sabemos que es muy tramposa y a veces difícil de identificar en radiología simple, si no conoces este signo del piquito que nos apunta a la atelectasia. Acá nos muestra este ejemplo de esta atelectasia especial, que es la atelectasia redonda. Bastante importante reconocerla porque uno de los principales diagnósticos diferenciales puede ser un cáncer de pulmón, así que fíjate los diagnósticos distintos que estamos manejando. Acuérdate que la atelectasia redonda suele suceder en áreas de parénchima pulmonar que están adyacentes a pleura patológica. Puede haber un engrosamiento pleural secuelar, derrame pleural. Lo que sucede es que se empieza la pleura visceral a replegar sobre sí misma por esta alteración en el contacto que tiene con la pleura parietal. El parénchima pulmonar empieza a enrollarse sobre sí mismo, pierde volumen y se observan estas imágenes muy típicas de remolino, el arremolinamiento de estructuras broncovasculares, característico de la atelectasia redonda, que suele ser frecuentemente basal y en muchas ocasiones bilateral. Acá la guía nos habla del signo del atolón, que muchas veces se usa como sinónimo del signo del halo invertido. El signo del atolón lo que nos habla es de un área focal con atenuación en vidrio esmerilado rodeada total o parcialmente por consolidación. Esto se creía en un inicio, un hallazgo casi patognomónico de neumonía organizativa, sin embargo se vio en muchas otras entidades como el adenocarcinoma y el infarto pulmonar. Acá dos ejemplos, fíjate este signo del atolón con una consolidación incompleta alrededor de esta área focal con atenuación en vidrio esmerilado y acá una ubicación multifocal para empezar a usar los términos de la guía con las mismas características. Otra imagen de signo del atolón o signo del halo invertido, muy linda, fíjate una consolidación casi total que rodea a un área focal con atenuación en vidrio esmerilado. Y hasta acá llegamos con el video de hoy, fíjate que solamente incluimos una letra, de todos modos hay muchos términos que empiezan con A en el glosario de términos de la sociedad de Fleissner. En el video que sigue vamos a seguir analizando cuáles son estos términos importantes que tenemos que manejar si nos dedicamos o tenemos algo que ver con la radiología terácica. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que este video te haya servido. Si te gustó no olvides darle like que apoya muchísimo el canal, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos videos. Si querés seguir aprendiendo te recomiendo estos videos que dejamos a continuación. Nos vemos en la próxima.